Regresamos con más información, después de un largo y fructífero proceso con la campaña Ayudemos a Ivana a Mejorar Su Calidad de Vida, Luznedi Telles, madre de la pequeña, anunció el inicio del tratamiento de trasplante de células madres en la ciudad de Bogotá, que podrían cambiarle la vida a Ivana. Así es, pues ya la niña inició con medicamentos de preparación, los cuales son hasta el 30 de abril, porque la niña ya debemos de viajar el próximo 29, porque debemos estar allá para iniciar el tratamiento como tal y hacerle el procedimiento que es extracción y después volvemos el 20 de mayo para el implante que le van a hacer el 21. A través de una campaña de reciclaje que ha ayudado tanto a incentivar el cuidado del medio ambiente como a reunir recursos para financiar el tratamiento de Ivana, Luznedi Telles asegura que nunca hubiera sido posible sin la ayuda de todas las personas que decidieron apoyar la campaña. Pues muchas gracias a todas las personas, porque pues todo este tratamiento que se le está iniciando a Ivana, es gracias a todas las personas que nos han ayudado con lo del reciclaje, con las donaciones, con todo, con la ropa, entonces pues quiero decirle a todos que lo logramos, que entre todos hemos logrado el tratamiento de Ivana y que yo sigo trabajando pues fuertemente porque pues está el tema de los viáticos para viajar, porque siguen los controles por un año y también porque quiero mejorarle pues la calidad de vida a Ivana con otro tipo de terapias también. Con esta nueva esperanza en el tratamiento con células madre, los padres de Ivana se muestran optimistas pensando en la posibilidad de iniciar terapias que ayuden a estimular el aprendizaje de la pequeña. Quiero hacerle terapia de caballo, quisiera pues que alguien me pudiera ayudar para poderle hacer la terapia de equinoterapia, poderle hacer unas terapias neurosensoriales y yo quiero estudiar un método que es un método que se llama el método Glendoman, que es para tratar a la niña, enseñarle desde la casa, hacerle terapias desde la casa, entonces pues las personas que quieran seguir donando su reciclaje, que no lo tiran a la basura, sino que se lo donen a Ivana, que yo les voy a ir mostrando el paso a paso por mis redes sociales, que vamos viviendo con Ivana y ya pues pedirle a Dios que el tratamiento sea efectivo para Ivana, ya que el tratamiento como tal es un tratamiento experimental. El método Glendoman o método Filadelfia es utilizado para mejorar el aprendizaje en la infancia en el tratamiento de niños con lesiones cerebrales, aprovechando al máximo las capacidades de los niños para su desarrollo intelectual, físico, emocional y social. Me pueden contactar al número 318-396-8543, yo vivo acá en el barrio La Paz, en la manzana de casa 25 y aparezco en las redes sociales como Luzneidy Telles o en la fanpage como Ayudemos a Ivana Vélez Telles. Entonces pues yo los invito a todos y quiero que cada uno también me ayude con las oraciones para que el tratamiento sea efectivo, porque pues está Dios también por medio, lo más importante de todo esto para que mi niña pueda hacer bien el tratamiento, que mi niña pueda aprovechar bien el tratamiento de su cuerpo y sea bien recibido. En esta Semana Santa la Madre espera que todos eleven sus oraciones a Dios para que el tratamiento de Ivana sea el camino que garantice que podrá tener una mejor calidad de vida. Gracias por ver el video.